bueno pues gracias antes que empezamos el ejercicio gracias por conectarse esta es una sesión extra simplemente para hacer ejercicios de práctica eso es como de talachita que a veces se hace falta no entonces la idea del ejercicio que vamos a ver el día de hoy es poder determinar determinar si un conjunto es una base para un espacio vectorial de dimensión finita entonces ese es el objetivo de esta sesión poder determinar conjuntos que sean una base no entonces nosotros ya sabemos determinar cuándo va a ser una base a partir directamente de la definición entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar un teorema no entonces primero voy a poner el ejercicio algo muy sencillo ejercicio vamos a suponer que tenemos el espacio vectorial de es igual a r3 va a ser un r espacio vectorial y vamos a tomar el conjunto de vectores menos 2 0 3 1 3 0 y 2 4 menos 1 sí entonces la pregunta es si este conjunto voy a llamarle un conjunto de ese entonces la pregunta es ese es base d r3 jaja o de vectores y entonces en lugar de hacerlo con la definición directamente de que hay que ver que es un conjunto linealmente independiente que genera vamos a utilizar un teorema donde nos dice si tenemos un conjunto linealmente en una base va a ser un conjunto linealmente independiente e independiente que es máximo si entonces cosas que ya sabemos que de r3 es que la dimensión de r3 es igual a 3 sí porque ustedes tanto en la clase y en su examen demostraron que si tienen un espacio vectorial de dimensión con una base de n elementos exactamente en elementos entonces toda base de su espacio vectorial tiene en elementos con eso estamos formalizando más bien introduciendo bien cuál es la dimensión de un espacio vectorial y en este caso dado que ya sabemos que la base que una base para r3 es la base canónica de los vectores 1 0 0 0 0 1 0 y 0 0 1 jaja entonces eso es una base tiene cardinalidad 3 eso quiere decir que la dimensión en nuestro espacio vectorial es 3 no entonces estoy utilizando ese teorema entonces sabemos que la dimensión de r3 es 3 ahora si demostramos si demostramos si demostramos que el conjunto s es linealmente independiente ya acabamos entonces pues eso es es lo que voy a poner así la posibilidad sería un conjunto linealmente independiente máximo en r3 si y por qué máximo porque tiene tres vectores ¿no? entonces todo se reduce a demostrar que esto es linealmente independiente entonces la manera que lo voy a utilizar voy a utilizar matrices entonces vamos a ocupar todo lo que ya saben de matrices y lo que han estado viendo con los ayudantes de resolver sistemas de ecuaciones ¿sí? entonces con lo anterior pues es suficiente demostrar que el conjunto ese es linealmente independiente entonces para eso vamos a suponer que tenemos una combinación lineal igual a 0 entonces aquí voy a poner a menos 2 0 3 que es nuestro primer vector más b 1 3 0 más c 2 4 1 ¿sí? entonces simplificamos a través de las operaciones usuales de R3 y vamos a tener el vector menos 2a más b más 12 ¿no? en la primera entrada en la segunda vamos a tener 3b más 4c coma 3a más c c c entonces entonces esta igualdad nos induce un sistema de ecuaciones de tamaño 3x3 vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas en la primera ecuación vamos a tener menos 2a más b más 12 en la segunda ecuación vamos a tener 3b más 4c y en la última ecuación vamos a tener 3a más c ¿sí? entonces lo acomodo de esta manera porque lo que vamos a hacer es ya una vez que tenemos nuestro sistema de ecuaciones lo vamos a asociar a una matriz entonces aquí lo que voy a tener en realidad es un 0 por el el incógnita a más 0 por b ¿sí? entonces aquí al asociarlo a nuestra matriz va a quedar de la siguiente manera voy a poner nuestra columna que son nuestras soluciones y la matriz de nuestros coeficientes ¿no? entonces la primera columna van a ser los coeficientes de a la segunda columna los coeficientes de b y la tercera columna los coeficientes de c ¿sí? entonces no estoy segura si ya lo vieron esto en con las ayudantías o en otros cursos pero lo que vamos a hacer es a partir de las operaciones elementales de matrices que eso ya lo tienen que estar viendo con las ayudantías vamos a reducir nuestras matrices ¿sí? a tanto que lo que preferible es encontrar una matriz diagonal ¿qué quiere decir que sea una matriz diagonal? que sea triangular inferior y superior ¿no? entonces ¿qué quiere decir que sea triangular inferior y superior? que esas entradas de las matrices van a ser iguales a 0 ¿no? entonces de hecho aquí lo que estoy también diciéndoles es como una pregunta abierta hasta ahorita si cualquier matriz que ustedes tengan bajo operaciones elementales pueden llegar a una matriz diagonal ¿sí? la respuesta es que no se puede va a existir matrices que no van a no va a ser similar a una matriz diagonal y bueno todo eso que estoy diciendo es tema de lineal 2 que tiene tiene que ver ya con los valores propios valores propios todo ese tema es algo muy bonito pero surge de esta pregunta ¿cuándo? o ¿de qué manera ustedes pueden determinar que una matriz va a ser similar a una diagonal ¿no? pero bueno aquí lo único que vamos a hacer es aplicar nuestras operaciones elementales y tratar de sacar la mayor cantidad de ceros ¿sí? entonces lo que voy a hacer es multiplicar el primer renglón por 3 lo voy a sumar con el tercer renglón pero lo voy a multiplicar por 2 y el resultado lo voy a colocar en el último renglón ah bueno aquí puse 2 es un 3 en el renglón 3 ¿no? entonces la matriz que voy a obtener va a ser lo voy a hacer todo paso por paso y lo voy a escribir abajo si no no me va a caber entonces multiplico nuestro primer renglón por 3 entonces voy a tener 0 menos 6 3 y 6 el segundo renglón se queda fijo y el tercer renglón me queda 0 6 0 y 2 ¿no? ahora voy a sumar el primer renglón con el segundo renglón y el resultado lo pongo en el último y voy a regresar a mi expresión original del renglón 1 es decir voy a tener 0 menos 2 1 2 0 0 3 4 y en el último renglón que va a ser el resultado de la suma del renglón 1 y renglón 2 de esta matriz entonces voy a tener 0 3 y 8 entonces ya obtuvimos un 0 entonces eso es muy bueno y ahora lo que voy a hacer es simplemente multiplicar por un menos 1 el renglón 2 y lo voy a sumar el renglón 3 y el resultado lo voy a poner el renglón 3 y eso nos conviene porque aquí tenemos 3 3 ¿sí? entonces vamos aquí a multiplicar voy a poner los pasos disculpe profa ¿puedes repetirlo lo pasado por favor? ¿este? me perdí un poquito sí con los renglones ah sí sí mira asocié nuestra matriz nuestro sistema nuestra matriz aquí está entonces los pasos aquí lo voy a poner como este díganme si sí ya están viendo las operaciones elementales con los ayudantes no sé si ya lo vieron en otros cursos no es necesario que lo hayan visto en otros cursos algo así ok este bueno entonces aquí les voy a colocar lo que son nuestras operaciones elementales ajá entonces las operaciones elementales de matrices son entonces vamos a tener tres la primera es intercambiar renglones ajá lo de sumar multiplicar sí 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 justamente eso este Diego entonces aquí las voy a escribir entonces la primera va a ser intercambiar renglones la segunda es sumar renglones y la tercera es multiplicar por un escalar distinto de cero a los renglones con un renglón multiplicar un escalar distinto de cero con un renglón sí entonces aquí una observación que espero que sí lo estén dando los ayudantes es que las operaciones elementales que van a tener en matrices este nosotros las estamos nosotros los estamos viendo nosotras nosotros los estamos viendo con respecto a renglones sin embargo estas operaciones elementales también las pueden ocupar cuando estén trabajando columnas ajá pero si están trabajando operaciones elementales con columnas tienen que ser todo con columnas es decir intercambiar columnas sumar columnas multiplicar un escalar distinto de cero con columnas sí entonces no se vale mezclar eso es importante cuando están ocupando las operaciones elementales no se vale mezclar entonces aquí ya tenemos las operaciones elementales y a partir de este cualquier combinación de estas tres lo que vamos a obtener de una matriz A que estoy obteniendo una matriz A vamos a llegar a una matriz que va a ser similar a esta matriz decimos que dos matrices son similares si se llega de un lado a otro bajo operaciones elementales y ya cuando estén trabajando en lineal 2 y quizá vamos a ver si nosotros podemos abordar un poquito ese tema quiere decir que nuestra matriz este A se expresa como el producto de estas matrices ajá donde la matriz Q es una matriz inversa y de hecho la matriz Q este es aquella que se forma con los valores propios entonces eso es este no vamos a llegar hasta ahorita ahorita no vamos a llegar hasta allá simplemente le estoy como digamos tenemos que adelantando este tema con respecto a matrices similares si donde han estudiado esto donde seguramente ya han estudiado este tipo de productos es en geometría analítica entonces cuando hicieron estos intercambios de los ejes por ejemplo hicieron esto y esos intercambios de ejes que si lo vamos a ver aquí es justamente el cambio de base no pero ahorita ahorita me voy a eso porque voy a hablar un poco de interpretación de qué pasa con este conjunto del conjunto ese que estamos trabajando ahora retomando nuestra solución este lo que estábamos haciendo con la matriz tengo mi matriz original que es esta matriz A ¿sí? que surge a partir de nuestro sistema de ecuaciones a esta matriz A le voy a aplicar las operaciones elementales y la primera las primeras dos operaciones elementales que estoy aplicando es la siguiente al primer renglón al renglón uno lo estoy multiplicando por el escalar tres y al renglón dos al renglón tres perdón lo estoy multiplicando por el escalar dos entonces ya es similar aquí tengo mi matriz similar entonces primer renglón ya lo multiplico por tres y el tercer renglón lo multiplique por dos ahora el siguiente paso lo que estoy haciendo es de esta matriz agarro el renglón uno y lo sumo con el renglón dos el resultado de esta suma lo voy a colocar ahí siempre digo renglón dos pero es el renglón tres el renglón tres sumo el renglón uno y el renglón tres y el resultado lo coloco en el renglón tres ¿sí? entonces lo que obtengo en el renglón tres es cero cero tres ocho y en el renglón uno de hecho este lo voy a regresar para que nada más esté anotándolo este y el renglón uno se queda fijo ¿no? es seis tres y seis ahora siguiente operación elemental que voy a utilizar es multiplicar por un menos uno al renglón dos y lo voy a sumar con el renglón tres ¿eso por qué? porque aquí yo tengo este tres y tres y yo quiero obtener la mayor cantidad de ceros ¿sí? entonces aquí voy a tener entonces cero menos seis tres seis cero cero tres cuatro estoy multiplicando menos R2 lo sumo con el renglón tres y el resultado lo pongo en el renglón tres entonces aquí estoy metiendo este varios pasos entonces aquí es menos menos entonces me queda menos tres más tres cero menos cuatro más ocho cuatro ¿sí? y ahora lo que vamos a hacer es a partir de esta matriz de toda esta matriz vamos a obtener otro sistema de ecuaciones que va a ser equivalente al original ¿sí? ¿por qué nos vamos a detener en este paso? porque la matriz de coeficientes ya es triangular inferior entonces el sistema de ecuaciones asociado a esta matriz va a ser también una matriz de tres por tres tres ecuaciones tres incógnitas primera ecuación es igual a cero menos seis a más tres b más seis c entonces recuerden que aquí tenemos a b c y la columna de las soluciones ¿no? cero es igual a menos tres b menos cuatro c y por último vamos a tener que cero es igual a cuatro c entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones a partir de esta matriz y ahora si observamos es más sencillo resolver encontrar el conjunto solución de este sistema de ecuaciones al original ¿sí? entonces este método nos ayuda mucho sobre todo cuando estamos trabajando sistemas de ecuaciones de tamaño más grandes que tres por tres ¿no? quizá vamos a tener sistemas de ecuaciones de cuatro por cinco o treinta por treinta si están haciendo aplicaciones o lo que sea ¿no? entonces matrices son mucha talacha pero ayuda mucho ahora aquí ya tenemos inmediatamente las soluciones al sistema c es igual a cero a partir de la tercera ecuación a partir de esto si sustituimos en la segunda concluimos que d es igual a cero y al sustituir en la primera ecuación vamos a tener que a también va a ser cero ¿sí? entonces como todos nuestros escalares son iguales a cero lo que podemos ya concluir es que s es linealmente independiente ¿no? entonces nada más voy a concluir como s es linealmente independiente y la cardinalidad de mi conjunto es tres entonces s es una base de r3 ¿sí? entonces aquí nada más como para que quede más claro qué es lo que estoy utilizando es el siguiente el que nosotros lo pusimos como un corolario ¿sí? lo voy a poner aquí lo voy a revertir como un teoremiti teoremita entonces ese teoremita este dice así si b es un k espacio vectorial tal que la dimensión de este espacio vectorial es n y s es un subconjunto de b linealmente independiente tal que la cardinalidad de s es igual a n entonces s es base ¿no? entonces por ahí alguien me preguntaba en una sesión que si había otra manera de demostrar que un conjunto es base sin que ir directamente con la definición la respuesta es que sí y aquí tenemos un ejemplo ¿no? utilizando ese teoremiti ahora nosotros también sabemos que las bases no son únicas ¿sí? nada más van a coincidir que tiene la misma cardinalidad que nuestra dimensión pero la interpretación o el estudio de nuestros vectores ya nos vamos como las entrañas va a ser ligeramente distinto entonces vean nosotros estamos trabajando en R3 como R espacio vectorial y nosotros conocemos una base en R3 que es la base canónica ¿no? entonces aquí tengo mi espacio que lo estoy generando a partir de la base canónica ¿por qué estoy diciendo que lo estoy generando a partir de la base canónica porque nuestros ejes ajá nuestro eje que llamamos X, Y, Z los estamos formando a partir de los generados de estos conjuntos de estos vectores perdón ¿sí? entonces cuando sacamos el generado de nuestros canónicos aquí tengo E1 E2 E3 entonces vamos a tener todos nuestros ejes ajá y como sabemos que es un conjunto lineal linealmente independiente que genera todo nuestro espacio vectorial eso quiere decir que cualquier punto que estemos ubicando en el espacio lo vamos a ubicar con digamos de la manera tradicional que siempre nos presentan que es con las coordenadas cartesianas ¿no? entonces si yo quiero ubicar un punto pues es paralelo a nuestros ejes entonces al final lo que nos va a estar formando cada vez que ubiquemos puntos es una cuadrícula ajá y de hecho aquí este estoy tratando de que se vea como un un cubo y ese cubito en realidad lo estamos obteniendo a partir de cómo es nuestra base ¿sí? entonces aquí yo dentro de este cubo tengo muchísimos vectores los estoy ubicando vamos a fijarnos solo en los en las aristas ajá entonces así voy a tener este cubo que está formado por nuestros canónicos ¿no? de hecho no importa cómo cómo vaya en el espacio siempre voy a tener rectas paralelas a nuestros ejes y siempre van a estar formando como estos cubitos ajá eso va a pasar aquí en nuestro espacio ¿no? entonces ahí nada más lo que quiero ver esos cubitos digamos que es nuestra guía para poder ubicar todos y cada uno de nuestros vectores ¿sí? entonces así más o menos se ve nuestro espacio ¿no? bien formadito todo es recto ángulos de 90 grados son perpendiculares bueno entonces este es R3 con la base canónica ahora si me voy ahora con esta base que acabamos de encontrar entonces voy a escribir aquí este lo que queremos es dar una pequeña interpretación de quién es S con R3 con la base que son nuestros vectores menos 2 0 3 come 1 3 0 come 2 4 menos 1 ¿sí? entonces esa es nuestra base S la que acabamos de demostrar que es una base entonces voy a colocar el espacio como lo ubicamos de manera usual como guía para ver cómo está cambiando nuestro espacio con respecto a esta nueva base ¿sí? entonces aquí ya tenemos nuestro espacio usual ahora lo que voy a hacer es ubicar nuestros vectores con con esta base ¿sí? entonces voy a tener el menos 2 3 entonces más o menos aquí tengo el 1 menos 2 el 3 1 2 3 entonces el primer vector es este que está como en el piso luego voy a tener el vector 1 3 entonces más o menos va a ser y por último vamos a tener el vector 2 4 este es un 4 este es un 4 4 4 menos 1 ¿sí? entonces menos 1 más o menos anda por aquí el 2 3 4 está un poco difícil como visualizarlo pero más o menos nos va a quedar algo así de hecho ahorita se los pongo en flojebra cómo se ven los vectores pero lo que quiero que se empiecen a imaginar es cómo se está haciendo digamos amorfo nuestro espacio de manera de cómo lo estudiamos antes ¿sí? entonces lo que quiero decir es ahora nuestros ejes principales la manera que vamos a ubicar nuestros vectores van a ser con respecto a estos 3 3 vectores entonces aquí yo tengo el piso el piso me está refiriendo al plano XY y este vector está por debajo ¿no? entonces yo me tomo los generados de de estos 3 vectores entonces voy a tener que mi espacio R3 se va a ver de esta manera más o menos sí claro ahorita lo voy a intentar hacer en GeoGebra para que ubiquen cómo van a ser los ejes ¿sí? entonces aquí cuando estamos estudiando nuestro espacio vectorial decimos ah pues está súper chulo todas las bases tienen la misma cabinaridad sí pero el estudio de los vectores como tal esto de que decimos se escribe como combinación lineal de esos vectores les está cambiando la manera de interpretación de los vectores mismos ajá entonces por ejemplo si yo quiero ubicar este cubito que tenía en el en el original o la base canónica más bien aquí pues va a ser rectas paralelas a nuestros ejes ¿no? entonces vamos a ver si puedo dibujarlo porque se me hace también un poco difícil pero imagínense que yo quiero ubicar a ver paralelo este ajá entonces más o menos vamos a tener una cuadrícula de este sentido voy a pasar voy a pasar y uff está súper raro no puedo dibujarlo se va a ser muy difícil pero vean que tan solo al tomar dos vectores estos dos vectores que están en el plano XY que sería este y este ubicar cualquier punto que está aquí va a ser espérenme déjenme borrar ah no sí ese estaba bien la cuadrícula o lo que representaría nuestro plano XY es como esta diagonal todas esas diagonales que estoy dibujando esta cuadrícula eso representaría nuestro plano XY sí entonces este plano este que está inclinado lo estoy formando a partir de los vectores que están en el plano XY sí entonces el plano este anaranjadito que estoy dibujando es el generado por los vectores menos dos cero tres uno tres cero ajá y luego pues tengo que generar agarrar el vector el último vector para dibujar todo el espacio pero ahí se me hace un poquito difícil que en realidad tiene que ser esta recta sí entonces vean que ni siquiera nuestros vectores son perpendiculares entre ellos ¿no? a diferencia de la base canónica todos nuestros vectores sí son perpendiculares y de hecho esto es una algo muy importante cuando están estudiando cálculo están estudiando por ejemplo cálculo 3 pues para generar el RN están diciendo ah bueno pues es que son vectores todos los que todos nuestros ejes son perpendiculares entre sí ¿no? pero eso quiere decir que están estudiando con respecto a la base canónica les voy a ver qué me están escribiendo en el chat ah ok como cubos aplastados sí justamente todo está inclinado entonces voy a hacer este por eso bueno por eso es interesante ver qué pasa gráficamente ¿no? entonces siguen viendo ok entonces lo que vamos a hacer si quieren hacerlo ustedes lo pueden hacer como ejercicio vamos a hacer algo en GeoGebra entonces nos vamos a GeoGebra lo abro en el buscador nos vamos a ir a GeoGebra 3D porque estamos hablando de R3 como espacio vectorial R espacio vectorial y vamos a ubicar nuestros vectores ¿sí? entonces el primer vector recuerden que para ubicar graficar vectores en GeoGebra tenemos el comando vector vamos a poner punto inicial que es nuestro origen 0,0,0 el punto final justamente voy a poner nuestro primer vector que es menos 2,0,3 ajá ahí tenemos nuestro primer vector el segundo es voy a poner nuevamente vector punto inicial punto final 0,0,0 punto final es el 1,3,0 no puse los paréntesis ahí está 1,3,0 ah el otro lo escribí mal ¿verdad? bueno ahí tenemos nuestros estos dos vectores y el último es el vector 0,0,0 y el 2,4 coma menos 1 ajá entonces lo que estoy dibujando esos tres vectores lo que van a hacer es generar nuestros ejes entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar una recta que este que pasa por estos tres vectores que nos van a representar nuestros los generados sí entonces aquí voy a tener ay qué qué pasó aquí ahí está ahí tengo ahí recta origen ahí está ahí tenemos la primera recta la segunda la última creo que no salió bien la última no salió bien ahí está que la la tercera recta o sea no salieron bien las rectas bueno este no me quedo de pelear tanto con su algebra pero lo que quiero es justamente vean la diferencia tan solo de los ángulos que están entre cada este en cada vector no son perpendiculares no bueno este no todos son perpendiculares entre ellos lo que me queda duda es el B y U tendríamos que ver tendría que ser el producto punto de ellos tendría que ser cero para ser perpendicular pero este la diferencia que hay entre los ejes X, Y, Z que son los que están generando por los canónicos ellos sí son perpendiculares entre sí ¿sí? entonces a pesar de que seguimos obteniendo todo el espacio al final la manera de estudiar nuestro espacio vectorial sí es distinto ¿no? entonces que no sean que las bases no sean únicas este lo que nos está diciendo simplemente es que van a tener los mismos este cardinalidad sus conjuntos pero la interpretación de esos vectores va a ser distinta ¿no? entonces ese es un ejemplo entonces justamente en en la pantalla bueno en la pantalla así siguen viendo así eh justo aquí yo lo ubiqué un poquito mal pero este vean cómo está cambiando todo ¿no? todo eso entonces ahora lo que a nosotros nos interesa lo que vamos a seguir trabajando es bueno ya sabemos que todo espacio vectorial tiene base este vamos a estudiar funciones que hay entre ellas pero si estudiamos funciones que van del espacio vectorial en sí mismo queremos que si tenemos un espacio vectorial que se ve de esta manera que no es como tan fácil o sea imagín nos costó mucho trabajo visualizarlo ¿no? de en realidad es como uy se ve súper raro bueno si nosotros tenemos un espacio vectorial que se ve de esta forma pues a nosotros nos gustaría poderlo transformar a algo más ordenadito ¿no? por así decirlo ¿sí? entonces justamente esto va a ser nuestros cambios de base y ustedes ya han estudiado algunos cambios de base en geometría analítica ¿sí? en geometría analítica uno de los ejemplos clásicos es o bueno al menos que yo me acuerdo mucho porque también este se trabaja un poco en lineal 2 tenemos aquí nuestro bueno el plano y las primeras cónicas que ustedes estudian son aquellas que están con centro en el origen ¿no? entonces imagínense que yo tengo aquí una elipse con centro en el origen y dicen no, no, no ya estamos aumentando de nivel por así decirlo y ahora no está con centro en el origen pero anda por acá arriba ¿no? entonces eso que están haciendo simplemente es una traslación ¿no? ahora el los focos y los vértices y todo eso les está determinando dónde están los ejes coordinados ¿no? si ustedes lo trasladan se están cambiando a otros ejes de su elipse ¿sí? entonces estos simplemente están trasladando lo que es el origen ¿no? lo están trasladando a otro punto pero cuando dicen no, no, no pero no es la única transformación rígida que tenemos tenemos también la rotación ah bueno pues la rotación voy a rotar lo que va a ser nuestra elipse aquí tengo nuestros ejes digamos normales y rotamos así nuestra elipse entonces nuestros ejes en realidad ahora se transforman los ejes de nuestra elipse en nuestras guías se transforma de esta manera hay una rotación ¿sí? entonces aquí cuando ya tenemos esta rotación lo que ustedes intentaban hacer es que si tienen esta elipse rotada llevarlo a algo de este estilo ajá entonces ese método digamos este analítico que hacían en realidad su esencia es un cambio de base bueno ahí nada más estoy adelantando hacia dónde vamos el objetivo de esta sesión y de es era hacer este ejercicio ajá es algo muy sencillo donde estamos utilizando teoremas importantes ¿sí? es sencillo pero con un sustento importante el primer el primero es justamente identificar que el espacio vectorial que están trabajando es de dimensión finita y a partir de eso vamos a utilizar el teorema donde nos dice que si tienen un subconjunto de vectores en ese espacio vectorial de dimensión finita y tiene la misma cardinalidad que la dimensión entonces están teniendo una base ¿sí? entonces ese era el objetivo este justamente hemos visto esos corolarios pero no habíamos bueno al menos en mis en mis clases conmigo yo no habíamos no habíamos demostrado no habíamos hecho un ejemplo así ¿no? y también es recordar cuáles son las operaciones elementales entonces nuevamente este comento que las operaciones elementales van a ser sobre renglones en los espacios vectoriales no finitos también se pueden hacer un cambio de base hay cambios de base pero digamos el método o la forma que lo vamos a estudiar no va por esa línea ¿sí? la manera que nosotros vamos a hacer nuestros cambios de base va a ser a través de transformaciones lineales y un resultado súper súper importante ya lo vamos a estar viendo este bueno ya vamos a estar construyendo todo este material es si nosotros nos consideramos el conjunto de todas las transformaciones lineales entonces primero voy a tomar dos espacios vectoriales sobre el mismo campo tal que ambos tienen una tienen una dimensión finita digamos que la dimensión de B es N y la dimensión de W es M ¿sí? entonces me voy a considerar el espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de estos dos vectores así se denota y me voy a tomar ahora el espacio de matrices de tamaño M por N con coeficientes en nuestro campo K todo tiene que construir con el campo K ¿sí? entonces lo que vamos a demostrar es que entre estos dos espacios hay una función hay una transformación lineal biyectiva lo que quiere decir es que son espacios isomorfos ahora ¿qué implicaciones tiene eso? ah bueno pues toda función que tengamos de este lado toda transformación lineal que tengamos de este lado va a estar asociada a una matriz de tamaño M por N ¿sí? entonces vean que vamos a tener el número de renglones como la dimensión de nuestro contradominio y el número de columnas va a ser con respecto al dominio de nuestra transformación lineal ahora dado que todo nuestro sustento de cambios de bases va a ser con respecto a este isomorfismo no podemos hablar de de este no vamos a considerar espacios vectoriales de dimensión infinita o no finita ¿por qué? porque entonces si vamos con esta misma línea tendríamos que definir lo que sería una matriz de infinitas columnas y de infinitos renglones ajá entonces no es parte o sea no 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 este bueno digamos lamentablemente no vamos a abordar esa parte ¿sí? todo ese estudio de dimensión infinita es muy muy bonito pero este si ustedes estudian otro tipo de funciones como el espacio de funciones otro tipo de espacios vectoriales que no son de dimensión finita como el espacio de funciones lo que siempre van a tener ahí presente es que van a tener una base y esa base no es única ¿no? entonces ya si ustedes quieren llegar a una base a otra pues va a ser por otro por otro método por así decirlo ¿no? va a ir con otra línea ¿alguna duda? pregunta todas esas transformaciones lineales es muy muy bonita bueno toda la alfaba lineal es muy bonita lástima que estamos muy a distancia pero bueno ¿alguna duda? este pregunta aquí igual si ustedes este pues ya pueden ocupar bastante bien lo que es este teorema ¿dónde está? este teorema entonces si ustedes llegan a que el conjunto no es linealmente independiente pues entonces quede bueno ahí ya si no es linealmente independiente entonces no pueden llegar a que es una base ¿no? entonces ese teoremita va a ser el que van a estar utilizando bastante y pues nada si ustedes quieren practicar les puedo dejar como dos ejercicios como tarea ahí como moral y para que vayan practicando también esta parte de soluciones de matrices ¿no? bueno matrices similares no sé si lo están viendo con los ayudantes ¿yo lo abordaron? ¿o alguno de ellos? si está ya vieron eso ¿no? de operaciones elementales lo han visto poquito ok si en teoría este si si bien en teoría van a seguir trabajando con con matrices porque yo simplemente lo que voy a hacer es utilizarlo entonces este para que estén pendientes de las sesiones con sus ayudantes ¿no? porque les pedí que desarrollaran toda esa parte ¿no? igual es la misma pregunta ¿no? determinen si es una base de R2 y bueno para variarle vamos a ver este matrices bueno también sería bien este uno de matrices ahí para que le echen un ojito entonces nosotros sabemos que las matrices de 2x2 son de de dimensión 4 y pero ¿qué pasa si yo pongo una matriz así? eso ¿eso podrá ser base? esa es la pregunta y les voy a poner otro de polinomios entonces igual estos son como para repaso vale la pena como que siempre hacer como algunos de práctica porque bueno pues ahí este incluso en el momento de que se están justificando pues la idea es que utilicen los teoremas y todos los resultados ¿no? entonces el último es para los polinomios de grado 3 con coeficientes reales el segundo son las matrices de 2x2 con coeficientes en cualquier campo y el primero es para R3 como R espacio virtual ¿no? entonces son ejercicios para repasar la idea es que vean qué es lo que está sucediendo y si logran ver o sea más bien si llegan a que el inciso 1 es una base para R3 pues traten de ver cómo sería el espacio cómo se ve el espacio ¿no? si no es una base si les está generando un plano vean de qué manera está generando ese plano compárenlo cuando estén generando un plano con la base canónica en R2 y se les genera una recta pues que pasa también con esa recta ¿no? entonces compárenlo de la manera de que cómo están generando al espacio vectorial de los reales si consideran la base canónica que es el 1 ¿no? entonces ahí traten de ver cuál es la interpretación de sus vectores y pues bueno no sé si tengan alguna duda pregunta es una sesión cortita son los ejercicios pues estuvo bastante bien para repasar sí para repasar dado que ya terminaron su examen ¿no? de bases ¿no? este muy bien entonces nos vemos el viernes ajá yo los veo el viernes y vamos a seguir yo voy a seguir ay que bien que bien este yo voy a seguir con lo que comenzó Lalo y pues bueno espero terminar ya el viernes con ese teorema que lo estoy persiguiendo desde hace tiempo pero bueno no nos da el tiempo una hora en línea pero bueno cuídense mucho tengan una bonita noche y este pues nos estamos viendo o o escribiendo leyendo y pasen bonita noche hasta luego hasta luego y Gracias.